Dos Personas El día en que se conocieron, se gustaron Y con el tiempo se unieron, ya empezaron Los rumores por doquier, él es rico y ella es pobre Pero no importa el dinero Hay pero que dos personas Que nadie se imaginaba ni pensaban Verlos como están, ahora son felices Como pudo suceder, él la quiere ya también Porque no importó el dinero Dos personas Dos personas que se unieron Para así vivir su amor Dos personas Dos personas que se unieron Hay porque no importó el dinero Para su felicidad Dos personas Dos personas que se unieron Pero hay que dos personas nada más Hay que dos personas nada más Para vacilar Dos personas Dos personas que se unieron Él le estaba en una rumba Y la lucha la mía ¡Vaya! 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 Y que lo obliga mi gente Con el amor Que nadie se meta ¡Vaya! 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 Dos personas que se unieron A mí me pasa lo mismo que a usted Vamos a unirnos Vamos a unirnos ¿Ves? Dos personas Dos personas Dos personas Dos personas Que se quieren Se comprenden Y se sienten Dos personas Dos personas Dos personas Él es rico Él es rico Y ella es pobre Y él por ella responde Aquí Vamos Acá Dos personas Dos personas Que se unieron Dos personas No le dieron importancia Al rumbo Tengo temas Dos personas Dos personas Dos personas Dos personas Dos personas Que son felices Y que se quieren De verdad Dos personas Dos personas Que se unieron Que se iba a imaginar Que ese amor Iba a triunfar Dos personas Continuamos con los bunkers. Mi hermosa y gentil vecina se está muriendo de pasión, pues de su esposo solo llega el cheque de la pensión. Y yo que me muero y sueño con esa linda muchachita, estamos quedando en acuerdo pa' contarle una cosita. Pasan días, meses llegan, y él no se cansa de viajar, y entre nosotros crece el gusto y ardientes ganas de amar. Ella y yo necesitando de las bienes de un querer, y se sabe el que está pensando, porque ni la viene a ver. Las otras no son de quien la quiere, son de quien la necesita. Las otras no son de quien la quiere, son de quien la necesita. Algún día su vecino le va a contar la realidad, el dinero lo arregla todo, y a lo mejor no la va a encontrar. Ella se vendrá conmigo, yo la necesito más, voy a darle todo el cariño, que él prometió y no le dio jamás. Las otras no son de quien la quiere, son de quien la necesita. Las cosas no son de quien la tienen, son de quien la necesitan. Las mujeres son de quien la necesitan. No la abandonen, no la dejen, son de quien la necesitan. Porque las mujeres son de quien la tienen, son de quien la necesitan. Que yo te digo y te lo repito, son de quien la necesitan. Que las mujeres son. Son de quien la necesitan. Hay cosas no son de quien las tiene Son de quien las necesitan Las mujeres son 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 de quien las necesitan No la abandones, no la dejes Son de quien las necesitan Por eso te digo mi amigo, cuídala porque si no Son de quien las necesitan Y siempre es triste caballero que la mujer es la mejor de tu mundo Ok, la siguiente canción de la Orquesta Borinquen Laote I like this song, it's soft Take a drink and listen to my music Let's go Ayer por la mañana me encontré con un hermano Andaba con un hermano En la historia fue dado su nombre Yo lo recuerdo Yo lo recuerdo Grabado está En mi corazón Y en mi memoria Sus aventuras Quiero evocar Ellos no saben Ellos no saben Que fue valiente Conquistadores Quiso batallar Pero es escrito Pero es escrito Y no da pena La sangre buena No se acabará Como el laucarón En el arauca La tiranía Acabagonea Hoy solo queda En mi memoria aucoup de la historia Fue gran historia Fue gran historia De libertad En la historia Fue dado su nombre En mi memoria Grabado está Lautaro Gover libertador Defendió siempre a su gente, luchó, esa es la verdad Lautaro, joven libertador Con arco y flecha en la mano, luchaba por sus hermanos Lautaro Lautaro, joven libertador Jovem libertador, joven libertador Lautaro, joven libertador Hay que saber lo que es la vida, hay que saber lo que es el amor Lautaro, joven libertador Mira que ahí vienen los indios La vida, hay que saber lo que es el amor Lautaro, joven libertador A pesar que la vida era dura, siempre se defendió Lautaro, joven libertador Por tu tierra tú peleaste, joven libertador Lautaro, joven libertador Una vez en la vida se defendió la libertad y nunca se acabará Lautaro, joven libertador Los tambores van anunciando como fue que triunfó Lautaro Lautaro, joven libertador Lautaro, joven libertador Eres el mago de Naranjo Y eso lo digo yo, Lautaro fue Lautaro, joven libertador Joven libertador Joven libertador Ahora vamos a ir a México Para una versión especial del cantante Conjunto bachata Batacha Yo soy el mago de Naranjo Que ahora han venido a escuchar lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Yo canto a la vida de risas y penas De momentos malos y de cosas buenas Vinieron a divertirse Y pagaron en la puerta No hay tiempo pa' la tristeza Vamos cantante comienza Me paran Siempre en la calle Mucha gente Mucha gente Que comenta Oye Otón No estás deseo Siempre con hembras Y en fiesta Y nadie pregunta Si sufro o si lloro Si tengo una pena Si tengo una pena Que hiero muy rondo Yo soy el cantante Porque lo mismo es cantar El público paga Para poderme escuchar Ay la 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 ¡Viva! 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 Soy el cantante señores Y quiero hacerle olvidar Momentos tristes y negros Que todos suelen pasar Por toda obsesión contemplo El poder de entretener Y si lo logro por suerte Satisfecho quedaré ¡Viva! Hoy les dedico Mis mejores fregones Son mejor que los de ayer Pongan atención señores Hoy les dedico Mis mejores fregones Si no me quieren en fija Cuando muera No me llores Hoy les dedico Mis mejores fregones Oye hermano Oye hermano Oye como suena Se te limba ¡Vale! ¡Viva! ¡Sigua! No me llores Mi mejores fregones Bailen si quieren bailar Canten si quieren cantar Hoy les dedico Mi mejores fregones Yo soy el cantante y hoy vengo a cantar No quiero tristeza, vamos a disfrutar Hoy les dedico Mi mejores fregones Igual La, 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 la La, 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 la En esta vida yo aprendí No hay suerte para un lado Y para el que trabajando Y para el que trabajando Cada vez, cada día Ay, Dios Unos que tienen de más Unos que tienen de más Otros que tienen de menos Y el rico va a ser más rico Y el rico va a ser más rico Al pobre quiere escribir Si es de Dios Ay, Dios A veces yo me pregunto A veces yo me pregunto ¿Por qué la vida es así? Dios mío, ¿por qué la vida es así? En esta vida yo aprendí No hay suerte para un hombre honrado En esta vida yo aprendí No hay suerte para un hombre honrado En esta vida yo aprendí No hay suerte para un hombre honrado Hay que vivir el momento Y olvidar el pasado En esta vida yo aprendí No hay fuerte el balón de un rato 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 Y ahora vamos a Panamá con una canción que me gusta realmente, El Buen Soldado. Quiero servir a mi patria, porque mi patria lo es todo, Debo servir a mi madre, a mi hermano y al amigo, Y a los hombres del mañana, Llevarlo por buen camino. Soy un soldado orgulloso, pongo mi grano de arena, Quiero a mi pueblo sonriente, no quiero que tenga pena, Que jamás nos enfrentemos, en luchas encarnizadas, Que trabajemos juntos, por nuestra tierra dorada. Soy un soldado orgulloso, del uniforme que llevo, Por mi patria doy la vida, porque edad es lo más bello. Yo, un soldado quiero ser, para mi patria defender yo, Un soldado quiero ser, para mi patria defender yo, Yo, un soldado quiero ser, para mi patria defender yo, Un soldado quiero ser, para mi patria defender yo, Yo, un soldado quiero ser, para mi patria defender yo, Que siempre reine la paz, que tengamos armonía, Para todos ser felices, en esta la patria mía, Yo, un soldado quiero ser, para mi patria defender yo, Un soldado quiero ser, para mi patria defender yo, Y por encima de todo, protegeré a mis hermanos, Al enfermo, al desvalido, daré la mano a los ancianos. Yo, un soldado quiero ser, para mi patria defender yo, Un soldado quiero ser, para mi patria defender yo, Soy un soldado orgulloso del uniforme que llevo Por mi patria doy la vida, porque daré su amante yo Yo, más soldado quiero ser, para mi patria de frente yo Más soldado quiero ser, para mi patria de frente yo Y con ustedes, el reverendo de las blancas y las negras Y los guantes Y los guantes Y los guantes Y los guantes Yo, más soldado quiero ser, para mi patria de frente yo Yo, más soldado quiero ser, para mi patria de frente yo Yo, más soldado quiero ser, para mi patria de frente yo Y con ustedes, el reverendo de las negras Y con ustedes, el reverendo de las negras y las negras Y con ustedes, el reverendo de 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 las negras y las negras Y con ustedes, el reverendo de las negras Y con ustedes, el reverendo de las negras Y con ustedes, el reverendo de las negras y las negras Y con ustedes, el reverendo de las negras y las negras Y con ustedes, el reverendo de las negras y las negras Y con ustedes, el reverendo de las negras y las negras Y con ustedes, el reverendo de las negras y las negras Y con ustedes, el reverendo de las negras y las negras Y con ustedes, el reverendo de las negras y las negras Y con ustedes, el reverendo de las negras y las negras Y con ustedes, el reverendo de las negras y las negras Y con ustedes, el reverendo de las negras y las negras Y con ustedes, el reverendo de las negras y las negras Y con ustedes, el reverendo de las negras y las negras Y con ustedes, el reverendo de las negras y las negras Y con ustedes, el reverendo de las negras Y con ustedes, el reverendo de las negras Allá en el barrio de Lisbeth, oye mamita me pude a cantar a ti Recordándole a mi patria y cantándole a mi país Recordándole a mi patria y cantándole a mi país Yo te digo Allá en el barrio de Lisbeth, oye mamita me pude a cantar a ti Recordándole a mi patria y cantándole a mi país Recordándole a mi patria y cantándole a mi país Tata li babá mi cubali, dice Tata li babá mi cubali, dice Tata li babá mi cubali, dice Oh no mi cubali, dice Oh no mi cubali, dice Oh no mi cubali, que ting-ung-ting-dong de alali, dice Con los rangos no hay quien pueda cuando están contentos Porque llevan ese ritmo pero que mira muy dentro Tata li babá mi cubali, tata li babá mi cubali, tata li babá mi cubali Tata Libaba Mecubali Tata Libaba Mecubali Tata Libaba Mecubali Pero que mira que ritmo te va a enseñar Tata Libaba Mecubali Este ritmo caballero te va a gustar Tata Libaba Mecubali 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 Este ritmo es muy sencillo, caramba, pero dice Oye, yo cuando canta, todos se tiran al suelo, mamá Oye, porque llega el ritmo, pero que dentro, que dentro, dentro del corazón Oye, que la caballero, la ataca el 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 corazón No, no vuelva más, otra encontraré No, no vuelva más, otra encontraré Eres una hechicera Eres una bandolera No, no vuelva más Otra encontraré Quiéreme, quiéreme, quiéreme mucho Que otra yo encontraré No, no vuelva más Otra encontraré Yo no te quiero un instante Sigue, sigue pa'lante Música No, no vuelva más Otra encontraré No, no vuelva más Que otra encontraré No, no vuelva más Otra encontraré No, no vuelva más No, no vuelva más Otra encontraré Otra encontraré No, no vuelva más Otra encontraré Música 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 No, no vuelva más Otra encontraré Música 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 Ok, la siguiente canción es de Glen Vargas, no un grupo muy famoso, no sé por qué, porque las canciones son muy bien, así que se llama Tabaqueros. Cuando el sol viene rayando ya los tabaqueros van para el tabacal, y fieles a su tarea, un murmullo suave se le oye cantar. La, 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 la Y cuando el ocaso llega se oye la chicharra su canto entonar Se marchan los tabaqueros cansados, costados del sol tropical Se marchan los tabaqueros cansados, costados del sol tropical La, 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 y la, 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 y la, la Montuno de los tabaqueros, este es el montuno del tabacal La, 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 y la, 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 la Montuno de los tabaqueros, este es el montuno del tabacal Ya los habaqueros ya se van para descansar Pero de cuando el sol viene rayando Que yo se encuentro trabajando sin cesar Ya los habaqueros ya se van para descansar Y fiel es a tu tarea Un murmullo nueve serios descansar Ya los habaqueros ya se van para descansar Se levantan tempranito y la mañana Con el castillo del gallo van a laborar Ya los habaqueros ya se van para descansar Ya los habaqueros ya se van para descansar Ya los habaqueros ya se van para descansar ¡Suscríbete al canal! Ya se van los habaqueros ya se van para descansar Se oye la chicharra su canto entonar Se marchan los habaqueros a descansar Ya se van los habaqueros ya se van para descansar Después de un largo día en el trabajo se van Ya se van los habaqueros ya se van para descansar Ya se van los habaqueros ya se van para descansar Se oye el cantar del conmigo y que les dice Ha llegado la hora de irse para su hogar Pero Paco, mira Paco Que te cuento, que te digo, que en mi casa mando yo Y cuando me abre la boca, se pone medio nerviosa Como que se vuelve loca y me empuma pa'l sopar Y lo malo es que sabe carapé Que sabe judo y boxeo Y en lucha libre tumbarse Ayer me rompió treceos tan solo por contestarle Pero Paco, mira Paco Que te cuento, que te digo, que en mi casa mando yo Y cuando me abre la boca, se pone medio nerviosa Como que se vuelve loca y me empuma pa'l sopar Y lo malo es que sabe carapé Que sabe judo y boxeo Y en lucha libre tumbarse Ayer me rompió treceos tan solo por contestarle Ay, qué dolor, cuánta ironía Todos matan en su casa Y yo no mato en la mía Oye, me da si llego de noche Pero me da si llego de día Y cuando quiera me dan Señores que tienen la vida mía Ay, qué dolor, cuánta ironía Todos matan en su casa Y yo no mato en la mía Si llego temprano es malo Y llego de noche también Que si se desarrilado Oye, a esta maldita mujer Ay, qué dolor, cuánta ironía Todos matan en su casa Y yo no mato en la mía Contador de Venezuela, María Laya Salí por el Bacuapure Ay, Bacuapure En una potra en caballa Salí por el Bacuapure Ay, Bacuapure En una potra en caballa Tan solo por conocer Ay, conocer A la India María Laya Tan solo por conocer Ay, conocer A la India María Laya Me han dicho Que es muy bonita Que es muy bonita Que es rica Y es muy hermosa Me han dicho Que es muy bonita Que es muy bonita Que es rica Y es muy hermosa Yo he deseado conocerla Ay, conocerla A ver si la hacía mi esposa Yo he deseado conocerla Ay, conocerla A ver si la hacía mi esposa Si María Laya Si María Laya supiera Oye, supiera Lo bello Que es el amor Si María Laya Supiera Ay, supiera Lo bello Que es el amor Ya yo le hubiera entregado Ay, entregado Alma, vida y corazón Ya yo le hubiera entregado Ay, entregado Alma, vida y corazón Oye María Laya Mi amor Cuando me darás Con calor Oye María Laya Mi amor Cuando me darás Con calor Oye María Laya Mi amor Cuando me darás Con calor Oye María Laya Mi amor Cuando me darás Con calor Ok, chicos Esta será mi última canción para esta noche Así que el próximo DJ será DJ Galante de Suárez Conocerlo Después de mi última canción Mi última canción será Fernic Stars Es un chico francés de Martinique Es una canción muy buena Me gusta ponerlo en partidas para la última Porque es muy rápido Espero que te guste Espero que te guste Me guste Nos vemos Nuestra semana Creo que me darás En el domingo Gracias Adiós Adiós Aquí te traigo Que dulzura Yo tengo un corito sabroso Lo que dice Óyeme Ae, ae Ae, ae Ae, ae Ae, ae Ae, ae Yo también me vine Pa' ver Y me quedé Cuando la salsa Me puso seres Cuidado Que te están soltando Los caballos Ae, ae Ae, ae Tú que decías Que yo no podía Aquí me la traigo Pa' que gocen los seis días Ae, ae Ae, ae Aquí también se cocina Con pimiento colorado Es un plato Que te ha botado Y vuelve los caballos A huevo A huevo A huevo Alante Alante Basura de piano Camínalo A huevo A huevo Música 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 Música